¡Suscríbete! ¿Hasta cuándo me vas a seguir? Por favor, arranca. Como si yo fuera a seguir una pituca histérica como tú. ¿A quién ha dicho histérica? Histérica, engreída, amarga. Y tú eres un muerto de hambre, un pobre diablo, un cobrador sin aspiraciones que nunca va a hacer nada en la vida. ¡Y solterona! Y así te vas a quedar, porque ¿quién te va a aguantar con ese carácter? Con razón tu ex te dejó. Y con razón te dejaron plantada en la iglesia. ¿Quién se va a casar con tan poca cosa? Y además Raúl no me dejó. Nos divorciamos por mutuo acuerdo. Uy, sí, claro. Seguramente a él ya no te interesa para nada. No, para nada. ¿Ah, sí? Entonces tampoco te va a afectar lo que te tenga que decir. Nada que salga de ti no puede afectar. ¿Ah, sí? Entonces que tu ex y la Charo estén y encima lo hayan confirmado delante de todos, tampoco te afecta. ¿Tú crees que te voy a creer? Pregúntale a él si quieres. Ayer estuvieron en la casa y ellos mismos lo confirmaron. Por supuesto que se armó la grande, ¿no? Pero al final nadie les puede decir nada. No me importa. Yo no tengo nada con Raúl, así es que puede hacer con su vida lo que le dé la gana. ¿Ah, sí, no? ¿Y si no te interesa, por qué pones esa carita? Déjame en paz. Uy, 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 parece que sí se ha molestado, ¿no? El único que me molesta eres tú. Y qué pena, ¿no? Porque Charo y tú eran amigas y ahora ella te robó al marido, así que... Lárgate porque si no, no respondo. ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a hacer, ah? ¿Qué me vas a hacer? Te voy a... ¿Qué, qué, qué, qué? Te voy a... ¡Aprovechador, pervertido, mañoso! ¡No me vuelvas a tocar nunca más! ¡Ah! ¡Ah! Tengo todo el derecho de rehacer mi vida, así como tú tienes todo el derecho de rehacer la tuya. No necesito tus consejos. Hace tiempo que... Que conocí a esa persona. Es un... Ejecutivo millonario. Muy churro. Tiene un departamento precioso. Un loft super cool y fashion. Cuando tú entras parece que estás en el sojo de New York. Es culto. Le encanta el arte, la poesía, la ópera, la pintura. Me encanta porque anda todo el tiempo preocupado por su apariencia física. Es muy elegante cuando tiene que serlo. Y cuando está a sport, sabe combinar todo para que se le vea regio. Solo bebe whisky y agua mineral. Habla cinco idiomas. Es muy educado y amable conmigo. Y lo mejor de todo, está enamoradísimo de mí. ¡Qué bueno! Me alegro por ti, Susu. ¿En serio? ¿Por ti? ¿Por... ¿Cómo se llama? Hombre perfecto. Así lo llamo. ¡Qué bien! ¿Qué tal si algún día salimos los cuatro? Digo, tú, hombre perfecto, Charo y yo. ¿Y pasar la vergüenza de mi vida? Olvídalo. Mi hombre perfecto no está acostumbrado a gente ignorante e inculta. No es nada personal. Adiós. 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 Adiós.